Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos al Señor con indecible gozo. Él guarde la esperanza de nuestro corazón. Dejemos la inquietud posar entre sus manos. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Dichoso será aquel que siempre en él confía. En horas angustiosas de lucha y de aflicción, confiad en el Señor si andáis atribulados. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Los justos saben bien que Dios siempre nos ama. En penas y alegrías su paz fue su bastión. La fuerza del Señor fue gloria en sus batallas. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Envíanos, Señor, tu luz esplendorosa, si el alma se acongoja en noche y turbación. Qué luz, qué dulce paz, en Dios el hombre encuentra. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Recibe, Padre Santo, el ruego y la alabanza, que a ti por Jesucristo y por el Consolador, dirige en comunión tu amada y santa iglesia. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Amén. Lectura del libro de Jeremías capítulo 1 En aquellos días recibí esta palabra del Señor. Cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y a la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor Palabra de Dios Te alabamos, Señor La vocación y misión de Jeremías está narrada en el capítulo primero de su libro. Y aquí encontramos esta parte que estamos leyendo hoy para nuestro bien. El Señor está mandando a un profeta hablar a la comunidad, al pueblo, a la nación. Y esa nación no va a querer escuchar al profeta. Y por eso el Señor le dice, Sé valiente, ponte en pie, diles lo que yo te mando. Ese ponte en pie nos habla a cada uno de nosotros. Debemos ponernos en pie todos los días, ponernos en pie para escuchar la palabra del Señor, para tratar de vivirla nosotros y para luego anunciarla. Es que todo profeta es tocado por la palabra que recibe de parte de Dios. Y para que pueda anunciarla con convicción, debe llegar primero al corazón del profeta. Y usted y yo somos profetas, porque hemos sido bautizados en el nombre del Señor. Además, el profeta debe ser obediente, porque no va a hablar lo que él quiera, lo que a él se le ocurra. Va a hablar en nombre de Dios. Diles lo que yo te mando. ¿Qué será lo que Dios quiere que nosotros hablemos hoy? ¿Qué será lo que el Señor quiere mandar a través nuestro para nuestra familia y para nuestra comunidad? Eso deberíamos preguntárnoslo. Somos instrumentos del Señor. Él es el que nos da la palabra. Él es el que nos da el mensaje. Diles lo que yo te mando. Señor, háblanos al corazón para que podamos hablar lo que tú quieres a la comunidad. Pero además, el Señor sabe que el profeta puede sentir miedo. Que usted y yo podemos sentir miedo a cumplir la misión que Él nos confía. Y por eso Él nos dice, No les tengas miedo. Y nos convierte en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce. Esas tres características, una plaza fuerte, una columna de hierro, y una muralla de bronce, significan la fortaleza que Dios le da al que envía. A usted y a mí, Él nos da la fortaleza. Es importante que nosotros nos sintamos como una columna de hierro, como una muralla de bronce. Duros para resistir. No duros para amar y para obedecer, sino duros para resistir la prueba que viene al cumplir la misión que el Señor nos confía. ¿Y ante quién el profeta va a hablar? Va a hablar ante todo el país, ante los reyes, ante los príncipes de Judá, ante los sacerdotes, incluso ante la gente del campo. Es decir, Dios está metiendo el mensaje de la palabra a través de Jeremías en todos los escenarios de su país, de su pueblo, de su comunidad. Y hoy lo sigue haciendo a través de nosotros. Esta palabra tiene que llegar a esos ambientes, tiene que llegar a los gobernantes, tiene que llegar a los líderes, hombres y mujeres de nuestras comunidades, tiene que llegar a la gente del pueblo, de la ciudad y del campo. Y el profeta recibe de parte de Dios un anuncio. Lucharán contra ti. Es decir, no van a aplaudirlo por el mensaje que lleva. Van a luchar contra él. Pero además el Señor le hace una promesa. Yo estoy contigo para librarte. Y ahí nace la confianza y la esperanza del profeta. Hoy, con confianza y con esperanza, vamos a cumplir nuestra misión. Vamos a sentir la llamada del Señor y vamos a dejarnos conducir. No vamos a tener miedo. Quitemos el miedo y pongamos en ese lugar donde está el miedo la presencia del Señor. Yo estoy contigo para librarte. Hoy, ¿de cuántas cosas nos irá a librar el Señor? ¿De cuántos miedos y de cuántos problemas? ¿De cuántos pecados y de cuántos errores? Gracias, Señor, por estar con nosotros. Salmo 70 A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú, que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve. Porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío. Líbrame de la mano perversa. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6 En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes por sus cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven pídeme lo que quieras que te lo doy y le juró te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre ¿qué le pido? La madre le contestó la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En toda la Iglesia Universal celebramos hoy la memoria del martirio de San Juan el Bautista. San Juan el Bautista, dijo Jesús, es el más grande nacido de mujer. Era hijo de una anciana estéril, Isabel, y de su padre que era sacerdote, Zacarías. Cuando estaba en el vientre de su madre fue visitado por la Santísima Virgen María que llevaba también en su vientre al Salvador. Y dice la palabra de Dios que cuando la Virgen María llegó a la casa de Isabel, el niño saltó en el vientre de la anciana Isabel. Ese gran profeta, ese hombre de la austeridad, la voz que clama en el desierto, el que fue enviado para preparar el camino del Redentor, ese que había dicho es necesario que yo disminuya y que él crezca, ese que cuando lo confundían con el Mesías había dicho con toda claridad yo no soy digno ni siquiera de desatarle la sandalia, el que viene detrás de mí lo bautizará con fuego. Ese Juan, ese profeta, anunciador del Salvador, ese murió decapitado porque denunciaba una inmoralidad de su gobernante. ¿Cuántas veces nosotros callamos ante las inmoralidades por temor o por respeto humano? Pero el profeta debe dar incluso la vida y Juan Bautista fue capaz de dar la vida para cumplir la misión que el Señor le había confiado. Hoy sintamos la valentía que nos da el Espíritu Santo. Hoy sintamos la fuerza de la llamada del Señor y del envío y la promesa que le hizo a Jeremías nos la hace a nosotros y seguramente en el corazón de Juan palpitó siempre. Yo estoy contigo para librarte. Incluso en el momento de la muerte el profeta está cumpliendo su misión. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio Abre tu corazón a la Palabra de Dios a la Palabra de Dios a la Palabra de Dios Gracias.